Cinco minutitos, rapidísimo. No los tengo. Aquí le voy diciendo. Tantos homicidios que ha subido en San Miguel de Allende, ¿cómo se está trabajando para acabar con esto? Tenemos una de las ciudades más seguras y la más videovigilada del estado de Guanajuato. Exacto, con tanta cámara que han puesto y han subido los homicidios en enero, simplemente subió el 50% en comparación al 2019. No tengo ese dato, lo que tengo es lo que estamos haciendo. Tenemos una ciudad en crecimiento, con turismo. Te agradezco mucho porque voy un poquito de presa. Tantos del secretario del Instituto Nacional, alcalde. Perdóname, es que tengo otras cosas que hacer.